Yo vengo para arreglar todo lo relacionado con la misa, los costos. Que el padre ha decidido no oficiar misa por Aymer. Que el cadáver de un suicida no entra a esta iglesia. ¿Qué? Vengo de parte del reverendo párroco de la localidad para solicitarle que por favor me trasladen el oxizo al cementerio laico. Pelear con curas, ¿cómo sale perdiendo, hermano? Resquíate, hombre, que les paga. Resquíate nada. Decile a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio. El último suicida enterrado decentemente en este pueblo. Decile que si él saca a su hermano, yo saco a mi hermano también. También he escuchado decir que están llegando pastores de otros cultos. Esos no son pastores. Son impostores. Reprendo. ¡Ata este demonio, señor! Hasta mujeres he oído decir que predican el evangelio. Hágame el favor. Pues que se acaben los sacramentos. Formaríamos la primera república atea. La primera república atea. Bienvenida, Fabiola. No, padre. Yo vine fue a devolverle esto. Porque cuando estudiaba en el colegio de monjas, uno se dejaba salir a la calle con el pelo mojado. ¿Y eso por qué? Es que porque los hombres se lo imaginaban a uno bañándose. ¿Puedes creer eso? Mi cuerpo alegre carrilera, por la que corran tus manitas tiras. ¡Te entre, Satanás! Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado este humilde ministro de Dios. Las pequeñas mentiras que tú dices, con tu boca de chicle, con tu boca de chicle.